Hola, soy Victoria Muñoz, del quedado cuarto del Colegio NICAP. Hoy no estoy cumpliendo años, pero vamos a partir una torta para aprender de fraccionarios. Recordemos que estos tienen un numerador que representa la parte que tomamos y un denominador que es la cantidad de partes iguales en que se divide la unidad. Tenemos esta torta, que representa una unidad, la cual podemos dividir. Si la dividimos en dos y me como una parte, me comería un medio de torta. Pero si la divido en cuatro y me como una parte de la torta, me comería un cuarto de torta. Si me comiera dos partes, comería dos cuartos de torta, que sería igual a un medio de torta. Estas son fracciones equivalentes. Si divido cada porción en dos, me quedarían ocho porciones. Ahora, si la puedo compartir con mi familia. Cada quien se comería un octavo de torta. Acabamos de ver cómo los fraccionarios son la expresión de una cantidad dividida en otra. O sea, la expresión de una torta dividida en porciones iguales. Es una forma matemática y sencilla de expresar una cantidad, ya sea de pizza, pan, torta o fruta, dividida en partes iguales. Adiós y gracias por ver mi vida.